Muy buenos días a todos, soy Folagon y bienvenidos a Inazuma Eleven Go 2 Chronostom Bienvenidos chicos a esta grandísima serie Y estamos aquí en el santuario Tenemos que empezar a hacernos la armadura o empezar a invocar armadura para poder ganar al protocolo Mega 2.0 Y tenemos que hacerlo lo que viene siendo ya Ayer nos salvó el querido Tezcat, no Tezcat, Tezcat Es un gran personaje que me dijisteis que como no al final no me pasé del todo en Inazuma Eleven Go 1 Al final Tezcat se hace bueno, ya decía yo porque Tezcat era malo al principio Pero después parece ser que se hace bueno cuando tienes que hacer no se que mierdas Y no podía hacerlo porque tenía... Había un momento en la historia del Inazuma Eleven Go 1 que no pude pasar Porque necesitaba otro juego o algo así por el estilo Y eso es lo que pasa, que luego Tezcat se hace bueno al igual que uno del Inazuma Eleven Go Luz Que yo cogí el sombra y el Luz parece que tiene otro personaje, no tengo ni idea Así que seguramente le veremos ahora y veremos a ver que tal está En fin, tenemos que empezar a entrar en el santuario Así que vamos a ir para allá a muerte Eh, que te he visto, creo que necesito un cofre, está cerrado con llave Eh, mierda Miau, vale, miau, parece un perro, no Es un gato gordo, pero joder, parecía un perro Vale, aquí nada, no Eh, una foto, sí, sí hay algo Ahí está, fotito, rica, rica Hemos tenido la foto, molino de crépito Ahí está, nos vamos a entrenar La verdad es que la música del santuario mola una barbaridad La banda sonora en sí es brutal O sea, es brutalísima Pero, eh, el santuario me mola Y me recuerdo un montón a la música Del, del Donkey Kong, no sé por qué Del Donkey Kong Country Es, me recuerdo bastante, no sé por qué En fin, recordáis que aquí nos quedamos en Inazuma Eleven Go 1 Que no podía pasar y no sabía el por qué Pues vamos adentro y vamos a ver qué es lo que hay Ahí está el estado de santuario Tenemos que darnos pis a Tezcat, nos está esperando Venga, vamos para allá Hay que ir a muerte ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Mmm, ¿en qué piensas? Eh, ah, nada Estaba acordándome de algo que han dicho los del Protocol Omega ¿De qué? Nuestro capitán ha sido destituido por haber perdido contra vosotros Estamos muy furiosos y tenemos sed de venganza Mmm, muy listo, Ricardo Han hablado de venganza Ya veo Me ha chocado un poco porque eso significa que han venido a por nosotros Para honrar a su capitán Estaban furiosos por lo que le ha ocurrido a un compañero Y eso solo pasa cuando te preocupas mucho por alguien Y la gente del futuro con la que nos hemos topado hasta el momento No se preocupa mucho por los demás Estoy de acuerdo Pero los jugadores del Protocol Omega tienen espíritu de equipo Y se preocupan por el resto En el sentido son como nosotros Igual que Faye Como dices Él también viene del futuro Sí Mmm Muy listo, Ricardo Ahí en ese aspecto Seguramente Veamos más acerca de esto Vale, vamos para allá Tengo muchas ganas de ver el estadio Porque no lo vi en el Anzobele Vengo uno Y quiero verlo ahora Así que vamos a ir para allá Dios, esto es completamente nuevo para mí Completamente nuevo Antes había unas instalaciones de entrenamiento del sector quinto en esta isla Oye, me suena tu cara ¿Nos hemos visto antes? Sí, tú lo dices, sí ¿Tú qué? Vale, clientes No, de momento no voy a comprar nada Nosotros nos vamos para acá Ale, ale A ver qué es lo que hay Dios Esto para mí es completamente nuevo No sé por qué no llegué aquí en el Anzobelevengo 1 No tengo ni idea Pero ni idea En fin, el equipo ya está en forma Vale, ahí está, perfecto Y aquí está Tezcat ¿Qué pasa? Perdonan que te hayamos hecho esperar, Tezcat Tranquilos ¿Estáis preparados para entrenar y aprender a usar la armadura? Sí No ¿Sí? Sí, sí Sí, sí, estamos preparados, sí Tezcat, sí Mmm Qué música, tío Es brutal Pero ¿Qué están haciendo Tezcat? Haced lo mismo que yo ¿Queréis conseguir la armadura o no? Pero estás ahí parado en medio del campo sin hacer nada No me digas que hacéis como se consigue la armadura No perdemos nada por intentarlo Vale Mmm Mmm Ahora prestad atención Con el corazón tranquilo y la mente centrada en aquello que queréis proteger Concentraos en la fuerza que anheláis El poder de vuestros pensamientos acercará al espíritu guerrero a vuestro ser Ya llega el viento ¿El viento? Sí Imaginad que el espíritu guerrero se arropa con su fuerza Igual que el viento Arion, el viento de la isla quiere fundirse contigo Imagina que sois uno solo El viento Creo que ya lo veo Me imagino a mí mismo con la armadura Pues no hay tu tía, pardiez Escuchar la voz del espíritu guerrero Sí, eso es Recuerdo lo que sentí la primera vez que lo invoqué Hace calor y noto una tensión Víctor, ¿te has podido conectar con tu espíritu guerrero? Sí Tengo la sensación de que puedo proteger lo que quiera Lo imposible es posible Siento el fútbol muy cerca de mí No estoy seguro, pero creo que yo también Sí, yo también, abrí los ojos, mirad Ahora me siento muy cerca de mi espíritu guerrero Venga, vamos a entrenar No dejéis escapar la pasión que arde en vuestro interior Y aferraos a ella Vale, vamos para allá ¿Hay partido, pachango o algo así? No, hay escena Lo cual está bien Vámonos Fusionarse con el viento Les has dado un gran consejo Es la mejor forma de describir Cómo se fusiona un espíritu guerrero con uno mismo Tienes un aire muy misterioso, ¿sabes? ¿Lo dices en serio? Porque bajo mi punto de vista El misterioso eres tú Esperamos, luchamos por un objetivo común Queremos proteger aquello que nos importa Así es ¿Eh? ¿What? El viento ha cambiado No, el protocolo omega Aquí están, hijos de perra Aquí están los cinco de antes, ¿eh? ¡Es el protocolo omega! Creo que tenemos un asunto pendiente Así que tú fuiste el que invocó a aquel espíritu guerrero Esto no tiene nada que ver contigo así secas Así que será mejor que no te entrometas más Arion Ha llegado el momento Sí, tenemos que cumplir con nuestro deber Vale Pachanga en teoría, ¿no? O eso parece Vale, Pachanga contra el equipo A5 De Alpha 5 El otro es P5 En teoría De Duzco, no sé En fin, me acaba Vamos a pelear Sí Vamos por ahí A ver, ¿qué nos cuentas? Esa horror Nunca en este partido Debéis usar tu armadura de espíritu guerrero Va, va a ser fácil, yo creo Tú puedes, Aion, creer en ti mismo Aquí están las chicas Todas las fanboys En fin, las fangirls, perdón Masas vale perder contra estas No vale perder, perdón ¿Y tú? Los del protocolo omega son implacables ¿Y tú qué me cuentas? No, tú no Tú Menuda suerte la nuestra Está bastante cerca de conseguir Ser la armadura de guerrero Va, es lo que hay En fin, ahora la conseguiré Vamos a abrir este cofre Que lo he visto Vámonos Que es unas botas de eco De momento Nada del otro mundo Vamos para allá Y a ver qué es lo que quieres Mike ¿Estás preparado? Sí, estoy preparadísimo Las reglas son muy sencillas El primero que más que gana Así de fácil Vale, vamos para allá Hay que hacer la armadura Sacamos 5 invocadores Añade a Ricardo, a Víctor y a JP A JP y a Roma En el partido Ya lo hice, ¿no? Sí, está hecho Así que vámonos ¿Y ahora qué? Salimos Ahí está ¿Y ahora qué? Vale, Otel, gol, Lima Julieta, Mike Marca el primer gol Una pachanga Me gusta más la pachanga Que los partidos en sí, la verdad Lo digo totalmente en serio, ¿eh? En fin, vale, jugamos Y hay que marcar golito, golol A ver ¡Perfecto! Ahora veréis lo que somos capaces De hacer con armaduras De espíritu guerreros Estoy en armonía Con mi espíritu guerrero El viento me acompaña Y me ayuda a proteger Lo que más me importa ¡Al lado archipegaso! Vamos Ariad, tú puedes Ahí está No ¿Cómo que no? ¿Qué pasa? No Coño pasa Vamos, Ricardo Tira puerta Tira pentagrama Bah, ni de coña, ¿verdad? Yo sí Yo lo he probado por probar Pero me da a mí que Ricardo como que no Como que no Al límite Bueno, tiene un límite, tío No había visto el límite Si lo sé no hago Y no gastas PT Me cago en la conada ¿Y ahora qué hago? No puedo hacer nada ¿Va a ser empate? ¿O palmamos entonces? No me jodas Vamos JP, digo A lo mejor JP tiene Pero no No tiene nada Vale Parada en plancha JP, ¿tú puedes? Dime que sí Orden de tiro ¿Cuánto? 55 ¡Fallado! Perfecto Vale, lo tiene que parar Lo tienes que parar por huevos Sí, hombre JP, sí Parada en plancha ¡Vamos! ¡Parada en plancha! ¿Por qué sale corriendo Desde el córner? ¿Alguien me lo explica? No sé En fin, venga, vamos Vale, invocación de ellos Cuidado Voy a hacer también Voy a invocar a Alador Chipegasso Pero en teoría No voy a poder invocarlo Pero bueno, yo lo invoco Si cola cola Y si no me la pela Un poco raro todo esto Porque no sé exactamente Lo que tengo que hacer Dejar pasar el tiempo No dejar pasarlo Ahora Arian ha invocado No tengo ni idea De lo que está pasando Ni de lo que tengo que hacer En fin, bloqueamos Vamos Arian, tú puedes Vario supersónico Armadura Me cago en tu cona No, no voy a poder Con nada, de verdad Va a poder conmigo Me va a ganar Bloqueo Vamos, bloquea Arian Orden de ataque 0-4 Joder, qué pesados Nada, nada Nada, nada, nada ¿Qué puedo hacer? Va, va a marcar gol No puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada Venga, va Paramos Pero esto es un golazo de gol Como la copa de un pino No sé si por el nivel Que tengo O por el que Pero esto es gol Desde luego Vale, han ganado Tengo que hacer algo Tengo que aguantar ¿Qué tengo que hacer exactamente? No sé si he perdido O así continúa la historia Es que no tengo ni idea Derrota Pero ahora qué ¿No? Si el partido te parece difícil Voy a intentarlo cuando O sea, tengo que pasármelo Pero si tiene límite El portero ¿Tengo que empatar a 0 quizá? ¿Qué cojones? O sea Si el portero tiene límite Quiere decir que no puedo Marcar O sea, no puedo marcar gol Entonces no puedo ganar el partido ¿Tengo que hacer perder el tiempo? ¿Y esperar al empate a 0? Porque si no Si no, no tengo ni idea Pero qué huevos Vale, ya estoy aquí chicos Vamos a enfrentarnos otra vez Contra el protocolo Omega 1.0 En la pachanga Como os digo, repito No sé qué es exactamente Lo que tengo que hacer Porque si no puedo marcar gol Intentaré esperar Y dejar O sea, hacer que el partido Empate a 0 Pero es que entonces No tiene ningún tipo de sentido No lo entiendo Porque también el empate a 0 Es derrota No sé No sé exactamente Qué es lo que hay que hacer Marcar gol A lo mejor No lo sé Es que no tengo ni idea Vale Es que vais a ver ahora Que Arion Perfecto Ahora puede Dice exactamente lo mismo que antes Pero no puede invocar ¿Lo veis? Va a hacer la armadura Pero no va a poder Ahí está efectivamente Arion no puede A lo mejor pueden otros Pero No lo sé ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, no lo entiendo En fin, vamos con Ricardo Vamos a invocar con Ricardo De hecho vamos a invocar con Todios Vamos con el Magister Invocamos Magister Ahí está Y Lo que os digo No voy a poder marcar gol Porque tiene límite O sea, el portero tiene límite Lo cual no me mola un pelo Ya de primeras eso Porque si tiene límite Vamos a hacer que Vamos, vamos a intentar Que no nos quiten el balón Lo primero Vale, ahora sí que nos quitan el balón Lo cual no me gusta Vamos a rebasar Supongo que podremos Ahí está Rebasa Perfecto No, no No voy a tirar a puerta Obviamente Vale, vamos a invocar otra vez En este caso con Víctor Ahí está Lancelot Que invoque ¿Cuántas invocaciones puede tener Por equipo? O sea, por partido Quiero decir En activo Creo que son tres Como máximo Vale, ahí está Volvemos a rebasar Ahí está Vamos a rebasar otra vez De nuevo Efectivamente Pero es que tiene límite Y no entiendo Si tiene límite No puedo hacer nada ¿Esto de M qué es? Maximax trans Nadie puede hacer Maximax trans Así que es lo que hay Vale, me quita el balón Me cago en la gona Cuidado Vale, vamos a invocar a Roma Roma, Roma, Roma Ahí estamos Invocamos Vale Los únicos que quedan Con invocación Es... Hostia, JP Tenía que haber invocado JP quizá Quizá, quizá Vale, bloquea Vamos, dime que sí Eres una invocación No me toques el pene Efectivamente, vale Vamos a hacer Y vamos a perder el tiempo Ah, mira A ver lo que pasa aquí What? Anda Esto es nuevo Vale, vale Supongo que tendría Que invocar a todos Esto da punto Porque poco Señor oso ¿A quién estás llamando oso? Fusione mi auracola de Arion ¿Qué dices? ¿Quieres que usen las pistolas Maxi Max Con vosotros dos? Sí Necesito un pequeño empujón Recibido Vale, perfecto Joder, ya decía yo Que pasaba algo Vale, vale Ahí está Vamos, armadura Arion Ahora sí Ahora sí Dios Se ha fusionado Se ha fusionado con Tezcat What the fuck? Se ha fusionado, tío No me lo creo Con el aurrra de Tezcat Ahora Arion Es mucho más fuerte Y puede usar sus poderes Uf Con esto no contábamos Madre mía Es Tezcat Tezcarion Aprovecha el poder De mi espíritu guerrero Para fortalecer el tuyo Alimenta tus ilusiones Con mis anhelos De proteger el fútbol Todo esto te servirá Para usar la armadura De tu espíritu guerrero Es increíble Es increíble Siento la energía Fluir por mis venas Es la primera vez Que me ocurre algo así Ahora sé que puedo usar la armadura Vamos Arion Ni lo sueñes Venga, venga Arion Tú puedes Vamos Buah chaval Puto amo Puto amo Arion Siento tus poderes Tezcat Tu pasión por el fútbol Me ha dado más fuerza Venga Arion Canaliza toda esa fuerza Y úsala para conseguir la armadura Perfecto Vamos Vamos Ahora sí, ¿no? Ya no es Tezcarion Pero ahora Ahora sí armadura Ahora sí la armadura de Arion Perfecto Lo he conseguido Estupendo Ahora voy a por todas Vamos, vamos, vamos Ahora no voy a aprender A usar la armadura De espíritu guerrero Perfecto Pero ahora tengo tres Ah, bueno, tengo Arion Perfecto Bueno, si tengo Arion Está guay Vale, rebasamos Y ahora voy a marcar gol Ahora sí que en teoría Podría o debería de marcar gol Ahora sí, ¿verdad? Vamos, Arion Tirito Tirito rico Tiro vendaval Por cierto, me ha dicho Que la C no es de cadena Que es de corto Y la L de largo ¿En qué quedamos? ¿En qué maldita mente quedamos? Me cago en la cona En fin, ahí está Esto tiene ser gol ya De sí que sí Orden de tiro 0-3 No creo que haga Mira, 158 Uy, estaba más o menos igualado Pero no Ahí está Vaya hostia Se ha metido en toda la cara Y golazo de gol Gol de Arion Ahí está Qué pasada Qué pasada de armadura Que tiene el cabroncete Ahí está Gol de Arion Y 1-0 Victoria Bien, bien, bien Bien, Arion Bien, Arion ¿Y ahora qué? Vale, super bocadillo Ok ¿Cómo? De una pachanga Me dan un super bocadillo No entiendo nada Pero bueno Esto es inaudito Las normas son las normas Nos retiramos Ahí está Hemos ganado Chuga de esos 5 Esta gente no me cae del todo mal Este protocolo Omega 1.0 Arion Vale, solo la ha hecho Arion Realmente falta JP Víctor Roma Y Ricardo ¿Y ahora qué? Lo has conseguido Qué orgulloso estoy Sky Sky Quiere pene Realmente sí, Tedcat Gracias, Tedcat Eh, ya lo era, ¿vale? Eh ¿Qué pasa? Ha sido un móvil ¿Quién es? Aviso Van a demoler el edificio de fútbol Venid cuanto antes Vale, hay que ir para allá rápidamente No me jodas ¿Van a demoler el edificio de fútbol? ¿Qué van a demoler el estadio del Raimond? No, 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 no Todo es culpa de la prohibición del fútbol Será mejor que vayáis enseguida Tenéis que proteger el fútbol Lo que no entiendo es por qué Tedcat no se une a nosotros Únete a nosotros, Tedcat Ahí está Únete al equipo Sí ¿Por qué? ¿Por qué no puedes? Mi lugar es este Alguien tiene que encargarse de proteger la isla Ya entiendo No, yo no lo entiendo Siempre que queráis podéis venir a entrenar Mi casa es vuestra casa Maldito indígena Hasta pronto Tedcat Hasta pronto Tedcat Bueno, no pasa nada Muy buenos amigos, Arion Uy, ya ves Uf Este fey Tiene pinta de ser bueno Pero espérate que puede que sea malo en algún momento de la historia Vale, vamos rápidamente a la caravana Porque tenemos que ir Porque van a demoler el edificio del fútbol Y eso evidentemente no es bueno para nadie Vamos a... Vale, hasta la plataforma Perfecto Vale, pues vámonos Vale, eh... Él tiene un fallo porque había perdido el partido Pero no sabía por qué exactamente Yo tiraba, tiraba, tiraba Y digo, pero si es que no puedo marcarle Porque estaba al límite No podía hacer nada Y cuando me ha marcado He perdido el partido He tenido que volver a repetir Lo siento por haber perdido ese tiempo Pero es lo que hay No, no quiero volver para atrás, Arion Por favor Ahí está, seguimos, continuamos La verdad es que mola un montón este santuario Este... Esta zona, este mapa Este escenario mola un montón Me mola bastante, la verdad Me moló ya en Inazuma y Levengo 1 Y básicamente lo mismo En este Inazuma y Levengo 2 Pero no deja... Por cierto ¿Dónde coño se consiguen las llaves estas, tío? Es que no tengo ni idea Donde se consiguen las llaves Pero, bueno, en fin Es lo que hay Mira, mola... ¡Eh! ¿Qué te he visto, primo? ¿Qué te he visto? Objeto de un solo uso Una nuez ¿Para qué perros quiere una nuez? No lo sé En fin, vale Vamos a continuar La verdad es que Creo que en Inazuma y Levengo 1 No había para poder Rotar la cámara Y en este Go 2 Desde luego que sí Por lo menos en algunas zonas Te dejan rotar la cámara Lo cual siempre está bien Vale, vámonos Venga, va Continuamos hacia la derecha Podría ponerme a comprar Super técnicas, etcétera, etcétera Pero la verdad es que sería un poco perder el tiempo Si acaso lo haré fuera de cámara Pero de momento creo que no lo necesito al 100% Así que de momento voy a dejarlo así un poco como en el tintero El día que lo necesite sí que lo haré Le velearé fuera de cámara Y tal Pero de momento como que no Venga, vámonos Vámonos A ver, peluchito, osito Vámonos Así que van a demoler el estado del Raimon Están acabando con todas las cosas que están relacionadas con el fútbol De la prohibición del fútbol me tiene harta ya Vámonos Vámonos a la actualidad Al edificio fútbol Al Instituto Raimon Ahí estamos Viaje en el tiempo rico, rico ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Vale, o sea, con esta escena Lo que nos está diciendo el juego es que Tezcat no es malo La verdad es que pensaba que podía ser malo en algún momento Pero esto ya desde luego que no Vale, no O sea, Tezcat al 100% es una persona buena Bien, Tezcat, bien, bravo Muchas gracias ¿Ha desaparecido? ¿What the fuck? No sé qué tiene Tezcat Tezcat tiene algo raro Pero desde luego es bueno Pero tiene algo raro Porque salían los sueños Y de repente ahora desaparece No entiendo nada Pues ya estamos de vuelta en el Raimon Hay que ir al estadio sin mayor dilación Sí, dicen todos Pues venga, vamos a ir para allá ¿Cuánto llevo? Vale, llevo más o menos 20 minutos Y como sé que ahora lo del edificio de fútbol Va a ser unos cuantos partidos Bueno, son unos cuantos partidos Son unos cuantos minutos Y seguramente tengamos partido contra el protocolo mega 2.0 Lo vamos a dejar aquí ahora mismo La verdad es que cada episodio tiene algo diferente Y es que me lo estoy pasando pipa con este juego Me cago en la cona En fin, vale, por nada más chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo de Inazuma Eleven Go 2 La cosa está que arde Y mañana tenemos que evitar Que el edificio fútbol se derriba Seguramente ganando al protocolo mega 2.0 Pero bueno, eso será mañana a las 10 de la noche Como siempre Venga chicos, podéis dejar un like, un comentario Apoyar la serie, sería increíble Muchísimas gracias a todos que estéis ahí Día sí y día también Detrás de la pantalla Viendo mis vídeos La verdad es que muchísimas gracias Y nos vemos mañana Como os digo, repito A las 10 de la noche Un saludo ¡Adiós!